Oh, qué linda. ¿Qué te pasa? Hoy no fuiste a la escuela, me quedé preocupado. No voy a ir más, Julia. ¿Qué? Que no voy a ir más a la escuela. Esta mañana presenté el traslado para otra escuela. Ya. Sí, es que tú y yo no podemos vernos en la misma escuela. Anoche no pude dormir. Me quedé pensando. Y realmente yo creo que tú y yo sabíamos que este día iba a llegar. No, no. Nos veremos solamente en tu casa. No, no. No va a haber más casa. Ni hay más relación que le esté poniendo fin a esta historia ya. ¿Qué? Tú estás hablando en serio, Susana. Tú vas a encontrar una muchacha de verdad. y yo tengo que concentrarme en hacer una familia, en tener hijos, en, no sé, en aprovechar el tiempo que se me va. No te pongas así. Lo que pasa es que sencillamente llegué muy tarde a tu vida. Ay, no. No. Esta historia empezó con un beso. Y si me lo dan yo creo que no me voy a poder resistir. A ver, ¿qué hice a comer? No me hables nada, no digas nada. No hiciste nada mal. Lo único que te puedo decir es que todo esto va a pasar. Que el tiempo va a pasar y que todo, todo, todito, todito lo va a curar. Confía en mí. Y no me lo hagas más difícil, Junio, por favor. No te crees. Mira. No. ¿Qué hice mal, Susana? No hice nada mal, mi amor. No sé. Yo me he portado muy bien contigo y he tratado de ser lo más maduro posible. Entendí que no podemos pasarla juntos en la misma escuela. ¿Pero qué has dicho malo? No has dicho nada mal, Junio. Es que tiene que acabarse que esta historia no está hecha para nosotros. Que la diferencia de edad es grande. Que nadie nos va a ver bien. Y que yo tenga una cosa aquí atorada en el pecho, que no... Junio. Junio. Ay, yo tampoco. Que pase sin ti, una vez más salgo a tu encuentro, porque el amor lo quiso así, sin pasaportes en las puertas del cielo, viéndote para ti, tan lejos de mí. ¡Gracias!